Parece mentira que nadie pueda regresar con bien del horror, pero del horror se regresa. Ahí está Primo Levi, después de Auschwitz, ahí está Pepe Mujica, después de la dictadura uruguaya. Renacer del dolor es renacer con un mayor compromiso con la vida. Los seres humanos o somos empatía o regresamos a los árboles. Nuestra invitada regresó de la larga noche de la dictadura argentina y para que no le robaran la sonrisa, decidió superar el dolor entregándose a la memoria. Y lo que era un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en Buenos Aires, hoy es un museo de la memoria lleno de esperanza, gracias a personas como ella. Recuperar la memoria es recuperar la dignidad del pasado y del futuro, porque nos ayuda a no repetir errores. Y la memoria la tenemos que construir desde el presente, haciendo de la memoria como ella razón y pasión. Gracias a Alejandra Naftal por estar aquí con nosotros. Hola, ¿cómo te va? Un placer. ¿Con qué España te has encontrado, Alejandra? ¿Con qué España? Me encontré con una España mucho más linda de la que yo recordaba. ¿Cuánto hacía que no regresabas? Yo estuve en el año 81, cuando me exilié, viví primero en Israel y después me vine acá a Madrid y vivía en un barrio que se llamaba Vallecas, no volví todavía. Claro, Vallecas. Lo vas a encontrar cambiado, Vallecas. Pero también la que está cambiada soy yo, porque pasaron muchos años, entonces el cambio es mutuo, ¿no? Y hay una diferencia, ¿no? Entre el año 82, recién pasado el golpe de estado del 23 de febrero, una España a la que le volvieron a meter el miedo, el franquismo, ¿no? Por ahí, de alguna manera, escondido en todos los rincones. Y hoy, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo has visto el franquismo, la memoria, esa derecha autoritaria? Mira, estoy hace pocos días, pero hablé con muchísima gente. Y yo diría que, retomando un poco tus palabras, cuando vos estuviste en Buenos Aires hace pocos días visitando el museo, nos dijiste que nosotros estábamos muy llorones. Y yo, humildemente, y desde un lugar de amistad, digo, ustedes tienen muchas posibilidades todavía para construir una memoria colectiva, una memoria inclusiva, una memoria que pueda entenderse de que es transversal a todos los españoles. Hay una cosa que insistes mucho y es que la memoria en Argentina ha trascendido, ¿no? Las ideologías han trascendido los grupos y se ha convertido en algo que nadie cuestiona, siempre y cuando no cuestione la democracia, ¿no? Sí, hay una minoría siempre retrógrada que cuestiona todo, pero que es una minoría, finalmente. Lo que pasó en Argentina, que yo digo siempre que tuvimos esa, no sé, picardía o inteligencia de construir memoria desde el inicio mismo de la dictadura. Yo digo que cuando las madres de Plaza de Mayo, en la plaza, se pusieron el pañuelo en la cabeza y salieron como gladiadoras, empezaron a construir memoria en ese mismo instante. Es decir, que hubo una articulación virtuosa entre memoria e historia porque la historia es algo que necesita que pase el tiempo y la memoria se construye permanentemente desde el presente. De hecho, yo creo que hoy en Argentina construimos memoria todo el día porque no hay batallas ganadas. Creo que si bien en Argentina somos un buen ejemplo de lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia, porque construimos desde esos tres pilares. Hoy en Argentina, por ejemplo, estamos a todo lo largo y ancho del país llevando adelante los juicios contra los genocidas, los juicios por crímenes de lesa humanidad y los represores están presos, juzgados en tribunales orales, públicos, ordinarios y detenidos en cárceles comunes. Digo que eso es un presente muy importante para después poder visualizar nuestro pasado reciente. Aquí siempre se plantea por parte de los que no quieren recuperar la memoria, que ha pasado mucho más tiempo que en Argentina y que por tanto dejémoslo de lado, pero la verdad es que siguen mandando los mismos y la impunidad del franquismo se expresa todos los días como la impunidad de la democracia en España. Es que cuando un crimen queda sin resolver, como dice una canción de Gustavo Cerati, que se la recomiendo, explota por algún lado. Por algún lado eso sale y si no se encara de enfrente es como en esas familias cuando se oculta debajo de la alfombra. Yo creo que aquí en España las víctimas tienen el derecho a saber, el derecho a la verdad. Y que hay que buscar esas líneas de fuga, esas grietas para poder meterse y hacer factible ese derecho. Yo creo que las víctimas, los familiares de las víctimas, los hijos, los nietos, los hermanos, aunque haya pasado mucho tiempo, necesitan saber qué pasó. Y esa transmisión se tiene que hacer política de Estado, digo, falta mucho para eso, pero sí una tendencia. O sea, digo, un pueblo, todo eso de que hay que saber para no repetir, creo que los humanos... Repetimos, ¿verdad? Repetimos, ¿no? El siglo XXI se está caracterizando por este regreso de fantasmas que pensábamos absolutamente enterrados. Y mira Brasil, por ejemplo. No, bueno, o Alemania. O Alemania. También quería comentar contigo esto, ¿no? Pero antes de entrar en Alemania llegas justo en una discusión sobre el Valle de los Caídos, ¿no? ¿Cómo no recordar aquella foto famosa, en el entierro de Franco, con los dictadores latinoamericanos, con esa figura emblemática de Pinochet? Pero claro, estaban todos los dictadores latinoamericanos rindiéndole pleitesía a su maestro, el dictador Franco. ¿Te encuentras ahora este debate con el Valle de los Caídos? Por lo menos hay un debate, eso es un paso adelante, digamos. Yo, a ver, asocio eso un poco con todo lo que fue nuestra experiencia de qué hacer con los lugares de represión, por ejemplo. Qué hacer con esos espacios que representaban el autoritarismo, la impunidad, el poder. Es lo que hiciste, es qué hacer con la Escuela Mecánica de la Armada, que era un sitio donde desaparecieron... 5.000 hombres y mujeres... Solamente en ese centro, 5.000 argentinos y argentinas fueron asesinados. Y aquí están las señales, las marcas, los recuerdos. Exactamente. Y fue uno de los 600 lugares clandestinos de tensión que funcionaron en la Argentina. Y donde en la Argentina cada uno de esos espacios tiene emprendedores que se discute qué hacer en cada uno de esos lugares. Algunos son centros culturales, otros son museos, otros son memoriales, otros apenas están señalizados. Y el debate fue desde los que decían que había que demolerlos hasta dejar que se destruyeran por sí solos. En ese gran abanico hubo cantidad de ideas sobre lo que hacer ahí. Recuerdo, por ejemplo, en una de las presentaciones del proyecto, una madre en Plaza de Mayo me dijo, yo quiero que en ese lugar la gente que vaya sufra lo que sufrió mi hijo, que sienta el mismo hambre, el mismo dolor, el frío. Y nosotros dijimos, ¿para qué? ¿Para qué resucitar esas sensaciones? Pero me parece, volviendo al Valle de los Caídos, que lo más importante es debatir y llegar a un consenso. Yo sé que a veces la palabra consenso puede resultar naif. Pero me parece que con algunos temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la dignidad humana, con el derecho a la verdad, con la reparación a las víctimas, ahí si no hay consenso, si no se logra un acuerdo básico, son generalmente proyectos que fracasan. ¿Vos qué opinas de la palabra consenso? Yo creo que es necesario, que si no atiendes los intereses de la gente, la gente no te va a apoyar. Entonces la única alternativa al consenso es la imposición. Y la imposición en algunas cosas no sirve. Sí que es verdad que yo creo que no hay que consensuar con el fascismo. No. No hay que consensuar con los que hicieron el daño, no hay que consensuar con los victimarios. Pero entre las víctimas tienes toda la razón. Aquí en España hubo un debate, porque fuimos los nietos los que recuperamos la memoria. ¿Por qué? Porque el golpe del 23F fue un recuerdo en el año 81, Franco muere en el 75, y habían empezado las exhumaciones de los asesinados, de los 200.000 fusilados por Franco, y de repente hubo un golpe de estado y se frenaron. Un golpe por parte de Tejero y compañía, y se frenó todo ese proceso de exhumaciones. Y a partir de ese momento desapareció el debate, porque los militares dijeron, eso, dejadlo, porque si no vuelve a haber ruido de sables. Y cuando lo recuperamos los nietos, sobre todo mi amigo y hermano Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, él entendió, a diferencia de los partidos políticos de la izquierda, que eran las familias las que tenían que decidir qué pasaba. Porque los partidos políticos decían, no, no, pues si este era de nuestro partido, aquí hacemos un monumento de recordatorio de su militancia política. Y la familia decía, no, ya veremos qué hacemos. Entonces yo creo que tienes toda la razón, y aquí aprendimos que había que consensuar, porque era la única manera de comunicarlo. Pero fíjate, por ejemplo, a nosotros nos pasó algo similar. En el año 83 termina la dictadura, asume Raúl Alfonsín, en el año 84 crea la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que es una comisión, que en su prólogo dice, en la Argentina hubo un demonio de izquierda y un demonio de derecha, y una confrontación entre ellos, que fue muy discutido. Y hoy esa teoría de los dos demonios está en un 90% desinstalada. Digo, hay sectores que la reeditan nuevamente. Pero en el año 85 se hace algo ejemplar. Con mucho coraje un presidente comienza lo que es el juicio en las juntas militares. Un juicio que en ese momento yo estaba en desacuerdo, por ejemplo, porque quería una comisión bicameral, que la investigación, que sean juicios ordenados. Con el paso del tiempo creo que fue ejemplar, que fue de un coraje, de una valentía increíble ese juicio. ¿Y qué pasó? Años 86 y 87, leyes de un pirinidad. Son levantamientos militares, los carapintadas, que presionan al poder ejecutivo, todavía tenían mucho poder los militares, y para que no se sigan consustanciando los juicios. Años 89, el indulto, salen todos a la calle. Bueno, las víctimas empezamos, y los organismos de derechos humanos, que a lo mejor algo que aquí, no sé si hay en España, organismos tales como las abuelas, las madres, con tanto hijos, con tanto poder, ellos, con mucha inteligencia y con el apoyo de la sociedad civil, ¿qué hacen? Inician los juicios por la verdad. Es decir, ok, no podemos culpar, no podemos castigar, no podemos sentenciar, pero tenemos derecho a saber la verdad. Y un montón de jueces participaron de eso. Esos juicios, ¿qué habilitaron? Armar un primer corpus de testimonios y de pruebas. Y mientras tanto, en paralelo a eso, salimos todos a poder buscar que se hagan juicios en el exterior. Se hicieron juicios en Italia, en Francia, en Alemania. España ayudó mucho, ¿no? En Francia, eso voy, por desaparecidos, nacidos en esos países o hijos, ¿no? De esos países. Pero, ¿qué pasó? En España, Garzón, leyó eso con mucha ayuda de la sociedad civil, de los argentinos, le reconozco mucho la labor de Carlitos Elgepoi, un abogado increíble. Lo recortamos con mucho cariño. Siempre decía, son el pueblo argentino el que logró que se lleve este. Y, bueno, hubo un juez que escuchó y dijo, acá vamos a juzgar con la justicia universal crímenes de lesa humanidad. Y se pudo hacer lo que se hizo. Digo, son estrategias. O sea, por Naciones Unidas logramos que el robo de chicos sea un crimen imprescriptible. No entró dentro de las leyes de impunidad. Digo, esas grietas son estrategias creativas, imaginativas, que si no sale por un lado, vas por el otro. Y me parece que de eso se trata, ¿no? Lo que es la memoria histórica. En todo o nada, Alejandra, es contrario a esa estrategia. A veces desde ese maximalismo, ¿no? Que tiene su razón de ser porque las víctimas tienen razón, ¿no? Pero es verdad que luego es poco productivo. Alejandra, tú eres víctima. Yo soy. A mí me gusta ahora porque ya pasó tanto tiempo, no me siento una víctima. ¿En qué sentido? Porque yo reconstruí mi vida, soy una persona feliz. Tengo, soy abuela ahora, me divierto, me gusta el rock and roll, me gusta, digamos, no siento más. Me gusta el vino. El vino, sí. El de allí y el de aquí. El malbec, me gusta. Pero me gusta ahora transformar eso en una categoría de testimoniante. De poder hablar por los que no están. Claro, porque a menudo la victimización como que te censura, ¿no? Tu propia vida. Y si sos víctima no podés estar feliz, no podés estar contento, no podés divertirte porque estás cargando eso. En cambio, yo siento que lo pude superar y lo pude transformar en algo vital para mí y que hoy me siento más una persona que da testimonio. En el museo que diriges, el Museo de la Memoria, allí en Buenos Aires, donde estaba ese centro de tortura, está también la memoria de tus compañeros y compañeras asesinados. De muchos de ellos, ¿verdad? Sí. Es una manera de seguir queriéndoles, ¿no? Sí. Ahí es donde, ahí fuiste, ahí es donde inexorablemente son los momentos de conecte con la tarea que hago cotidianamente y donde soy sujeto de ciudadanía en ese momento. Donde me emociono y donde de repente se me escapa un lagrimón, como dice el tango. A todos, yo me acuerdo y me dan ganas de llorar. Me emocioné mucho. Te emocionaste, ¿no? Era la segunda vez que lo visitaba y habéis logrado una cosa muy hermosa, ¿no? Fíjate que yo he estado en Mauthausen y en Mauthausen es como una sima de lo peor, de la condición humana, donde sales de allí, de esos sótanos sin saber a dónde mirar, ¿no? Recordando la frase de adorno de si podía haber poesía después de Auschwitz. En cambio, vosotros habéis hecho una cosa tan hermosa y después de estar en esos sótanos de tortura, en ese tejado, en esos altillos, ¿no? De tortura y de desaparición, después de ver, ¿no? De escuchar, ¿no? Las cadenas por aquellas escaleras, de ver dónde parieron mujeres a las que les robaron los hijos. Al final, la salida de vuestro museo es una salida donde habéis optado por la luz, por la esperanza. Y la gente, recuerdo que la gente empezó a hablar y yo me emocioné porque... Cuando fuiste había un grupo de maestras de jardines de infantes. Era muy emocionante, ¿no? Sí, sí. Y sí, pero porque... Salud y la esperanza de los juicios, ¿no? Donde termináis el viaje diciendo, los juzgamos, los condenamos. Todo eso fue parte del debate, digamos. Todo lo que vos viste, estuvimos tres años presentando el proyecto y cambiándolo tantas veces fue necesario. Y había un pedido de que no terminara el recorrido sin un mensaje de esperanza y de... No, no, no una esperanza boba, ¿no? Porque tampoco... No, claro. Pero simplemente desde la realidad. ¿Qué decíamos ahí? Que en la Argentina se hicieron juicios a los militares con todas las garantías constitucionales. Cosa que los militares no le dieron a la gente que desapareció ahí. Claro. Que en la Argentina pasaron 40 años y no hubo ningún familiar de víctima o víctima que hizo justicia por mano propia. Habiendo estado los militares sueltos en las calles y a lo mejor comiendo en el mismo lugar donde estaba comiendo el torturador y el torturado. ¿Qué interesa para no tenerlo ahí y no buscar la justicia por tu mano? Bueno, también decimos que no lo dice ningún partido y lo dice la justicia. Se hicieron juicios y todo lo que está en el museo está respaldado por la documentación judicial. Queremos creer que la justicia es justa, digamos. En España tenemos un problema y es que el que ha sido el principal partido de la oposición ahora, hasta hace poco en el gobierno, tiene estas opiniones de la memoria. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica, con el aborto, con la eutanasia, con la muerte, cantando la internacional. Pero esto del remover las tumbas, imagínese usted, don Antonio, que en Europa, ¿verdad?, que ha habido 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, se dedicara a los gobiernos a pedirle al gobierno de al lado que levantara las cunetas, las carreteras, a encontrar los muertos de sus soldados. Ah, te parece una petición menor, la de que un familiar no le ha enterrado a una víctima del franquismo. No, no, digo, digo, imagínese usted que esto fuera el debate de Europa, pero actual. Entiendo que no cabe en cabeza humana. No, lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarlo. Qué barbaro, pero qué barbaro. Horrible. Esto son, esta es una parte de nuestra derecha, el principal partido de la derecha en España. Sí, y bueno, no tengo palabras, porque mira, primero que hable lo de una guerra, es una guerra, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, no me voy a detener en eso. Pero aquí, si hay datos, si hay posibilidades de que las familias puedan hacer el duelo de su gente querida, el hombre es de que es hombre y la mujer es de que es mujer. Digamos, en todas las culturas, el tema de poder dolerlo, de poder enterrarlo, cremarlo, tirar sus cenizas, lo que cada cultura o religión quiera hacer. Pero tener esa posibilidad de decidir qué se hace, que te la quiten por... Ahí es donde voy. Hay que volver. El otro día vino una persona al museo y me dijo, tenemos que retomar el concepto de dignidad. La dignidad y la decencia tienen la misma raíz de TEC. Total. Que significa el que no se deja humillar y no humilla. Exactamente. A los demás, las dos cosas. Tenemos que terminar, Alejandra, me da mucha alegría pensar que con la querella argentina, desde España, volvemos a estar hermanados en nombre de la memoria, vuestro pueblo y el mío. Y hay algo que aprendí con vosotros y lo aprendo también cuando miro cómo en Europa está regresando la extrema derecha, cómo en Alemania los niños de las escuelas tienen que visitar obligatoriamente los campos de Sterbine y sin embargo ha regresado la extrema derecha fascista. Y creo que ha hecho una cosa muy bien que nosotros tenemos que aprender y es que la memoria es razón pero también es pasión. Es un encuentro con la vida, es una apuesta, como dices, por las cosas que hacen que merezca la pena estar vivos. Sí, es una pasión y estos espacios, yo siempre me pregunto, ¿por qué viene la gente a estos lugares? Si toda la información la tiene en internet, en los libros, va a vivir una experiencia, va a vivir una experiencia con un otro, con un otro cuerpo. Y entonces me parece que no sé la eficacia de estos espacios. Yo por la pasión que tengo sé que tienen que estar, pero tenemos que estar atentos, alertas en qué se pueden transformar también. Porque yo cuando vos hablás de los campos de concentración de Alemania creo que tendrían que revisar bastante en cómo transmiten lo que transmiten en función de lo que está pasando. Si son espacios para pensar el presente, estar alertas de violaciones a los derechos humanos en el presente, de estar alertas en cuando se nos quitan derechos adquiridos, de estar alertas de cuando se le produce un daño a uno en otro. Bueno, esos espacios creo que pueden funcionar, sino que las futuras generaciones lo digan. Donde aprendamos ese viaje de doler, saber, querer, poder y hacer. Si el dolor nos es indiferente no vamos a ningún lado. Alejandra, Nostal, muchísimas gracias por estar aquí en esta humilde frontera. Y déjame decirte que vuestro dolor nos ha hecho mejores personas porque no nos olvidamos de él. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Desobedientes, que no os quite nadie la memoria. Hasta mañana.